Esta semana, en primera fila, Samurai X. Ambientada en el antiguo Japón, esta historia trata de un asesino reformado que intenta vivir una vida pacífica y de olvidar su oscuro pasado. En el camino, él y sus amigos emprenden una guerra silenciosa contra aquellos que amenazan la paz y el orden en su tierra. Samurai X, el sábado a las 18, en primera fila. Buenas películas, aún mejores asientos. Solo por Cartoon Network.